Música Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios. Música Tratando la alegría de vivir, lleguemos a la alabanza del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Música La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios. Música Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la alabanza del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Música Entremos por las puertas dando gracias, y damos al Señor también perdón, perdón por nuestra falta a los hermanos, perdón por nuestro pobre corazón. Música Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la alabanza del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Música Sabes que Dios nos hizo y somos su Dios, sabes que el Señor es nuestro Dios, nosotros somos pueblo y las ovejas, ovejas del rebaño del Señor. Música Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la alabanza del Señor, el Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Música 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 Música